Regreso en la imagen de Maximiliano. ¿Será que puede competir o no? Maximiliano. ¿Cuál será la valoración del paramédico? ¿Él sale? Y sí, señores, en instante conoceremos sobre el estado de salud de Maximiliano. Y es importante que nosotros tenemos que siempre recalcar cómo está el competidor, acerca de la salud. Antes de la competencia, antes de cualquier cosa, siempre nosotros vamos a cuidar la integridad del ser humano. Se incorpora Maximiliano, está caminando para acá, para el campo de batalla. Acompañado del paramédico. Es la persona indicada, quien nos tiene que decir si puede o no puede continuar Maximiliano. Y darnos un poco más con exactitud, qué es lo que pasó con Maximiliano. Maximiliano, acompáñame, venga también paramédico, por favor. Maximiliano, acá. Venga de lado acá, por favor. Ya voy contigo, Max. ¿Qué pasó en este tiempo? Mientras ha estado adentro, lo valoraron, ¿qué tiene? Bueno, el paciente obtuvo una frecuencia cardíaca acelerada, lo cual provocó que el paciente obtenga una convulsión. Eso es debido al sobreentrenamiento que él tiene y por lo pronto tiene que descansar. Él no puede seguir compitiendo. No puede seguir compitiendo. ¿No puede seguir compitiendo solamente hoy? Correcto. El día lunes. ¿Podrá competir el día lunes? Tampoco, el paciente no puede competir. Reposar un buen tiempo. A ver, estamos viernes. O sea, que no solamente le alcanza el fin de semana. Así que, es que no está mal en una persona, ¿sí? Eso es lo que lo produjo la convulsión. Muy bien. Hay que hacer exámenes, hay que seguir valorándolo. Me imagino que van a llevarlo donde un cardiólogo, donde gente especializada, para que puedan dar con exactitud qué es lo que sucedió con Maximiliano. Porque, Maximiliano, tú eres una persona que está acostumbrada al alto rendimiento. Cuando practicas el box, también haces ejercicios funcionales. Esto es algo que no debería afectarte. ¿Será la presión psicológica? Yo conversé contigo antes. Me dijiste lo que pasó al final. Sí, puede ser un poquito la presión. Pero más que eso, la verdad es que no he podido entrenar. No he podido acondicionarme de la manera adecuada en estos días, ya que he tenido que estar aquí en el canal desde temprano. Y me he acostado tarde, no he descansado muy bien. Trato de no poner el... Y... No sé, creo que se mezcló todo. La verdad es que nunca me había pasado esto. Si estaba acostumbrado a este tipo de rendimiento. Siempre he estado acostumbrado a llegar hasta el límite de donde yo podía llegar. Pero nunca he llegado a desplomarme o lo que pasó hoy. Bueno... Para todos quienes... Esa primera competencia. ¿Qué sentiste al momento de llegar? Fue una parte súper complicada porque... La competencia terminaba. Ya había terminado. Y de repente simplemente te desplomaste. ¿Cuál fue la relación... El momento en que perdiste el conocimiento entonces. Por el agitamiento, por la competencia y por todo lo que tú nos indicas. No habías estado descansando bien. No has tenido el entrenamiento regular que tú has tenido normalmente. Y eso afecta de una forma... Más la presión... Declarando... Los competidores... Pasan exactamente lo mismo. Les ha sucedido así. ¿Por qué ellos trabajan acá en el canal? Porque tienen muchas actividades. Porque tienen que hacer grabaciones también. Y el combinar todo eso con la competencia... No es... No es... No es... ...el combinar con corazón. Son gladiadores. Y eso es parte de la vida. Será un aprendizaje. Será algo nuevo para ti. Lo que sí nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto. Es que tú te expongas más. Ahora ya lo dijo el paramédico. tendremos que tomar una decisión porque en este momento al no estar Maximiliano nosotros tenemos que revisar y apegarnos a la decisión y segundo porque es la primera eliminación en la que está Maximiliano y le pregunto al capitán ¿tú qué piensas? ¿debería ser Maximiliano? lo que sea, pero es la producción que no dice yo si pudiera competir a alguien por él o esperarlo o sea, yo encantado igual yo quiero competir lo estoy haciendo también por una persona que está lesionada me siento responsable de ello entonces simplemente que compita o que esperarlo yo solo quiero competir bien no quiero ganar así tampoco entonces lo que lo que tenga que ser muy bien Gabriel ¿qué opinas tú? ¿lo esperarías? ¿o crees que debe abandonar la competencia? eso te aseguraría a ti un instante más un tiempo más acá en Calle 7 ¿qué piensas? sí, me aseguraría pero no me gustaría quedarme así que él no pueda competir él no pueda defender su estadía aquí así como yo estoy de acuerdo con Mario mira lo está reemplazando a Carlos que está lesionado si la producción permitiera un reemplazo de él por mi encantado y seguiríamos en la competencia yo sé que no me conviene pero yo quiero competir y demostrar lo mío también bueno, yo dije algo hace un momento la diferencia entre un competidor que no puede estar acá como Carlos porque en la semana tuvo una lesión a diferencia hay una diferencia hay una diferencia en olimpiadas deportivas o en un campeonato nacional lastimosamente pierde el que no puede continuar se pierde los puntos y pierde su momento no puede más pero somos aquí humanos y somos humanos por eso tenemos que revisar el formato minuciosamente y toda la producción lo va a revisar lo analiza en este momento como Jaime Arellano yo quiero decir esto yo lo quiero decir no sé si será un disparate pero lo quiero decir es cierto que lo de Carlos ayudó porque es una instancia o es algo diferente pero si se podría dar la opción de hacerlo por esta vez porque no recuerdo desde la primera temporada en la que yo estoy en este programa de que haya sucedido algo así en una primera semana de eliminación con un competidor que pueda quedar al margen de la competencia y pueda retirarse mi pregunta es de que alguien pueda reemplazar a Maximiliano de los señores que están acá Diego Rueda no sé si se podrá involucrar al equipo amarillo en esto que es Estefano y Sebastián incluso que está con inmunidad me aventuro a hablar pero también entiendo lo que está pasando él también entiendo que es su sueño también entiendo de que tenemos que ser justos me informa la producción que ya tomó una decisión y esta es será Maximiliano el primer eliminado de esta quinta temporada Mario Vélez y Gabriel Burgos continúa en competencia directamente mucha atención muchos sentimientos encontrados en este primer Super Viernes de eliminación en esta quinta temporada al regresar de la pausa comercial te diré cuál es el veredicto o cuál es la decisión de esta producción de este primer El primer El primer es As Han 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 ban